El hombre que tiene el mejor coltado, sin lugar a dudas, de cabezadas ya vi. El mono, en un Corris 8, que grande el mono, se baja a uno, se sube a otro, no tiene problema. Grande mono, felicitaciones. Me gusta recibir los aplausos. Giselle Maradol, que le despida 600. Podido 62, impecable. Saque la mano afuera. Udini, 2.070. Nico Inésia, el de loco de la mano. Gracias.